bueno pues ya es sábado como os dije y hoy vamos a hacer una apertura especial se trata de cinco sobres de la colección adrenalin xl 2015 2016 que hemos estado abriendo esta semana como ya se veis pues vamos a empezar a abrir los sobres a ver cuáles son las cartas que nos que nos entran este sábado son cinco sobres espero que haya bastantes cartas a ver si saliera alguna firmada que todavía no nos ha salido y hemos abierto la mitad de la caja por los sobres normales tenemos aparejo del valencia pero las cartas normales yaume costa del villarreal manu trigueros del villarreal juan franc del levante guaitia del getafe y marquel de la real sociedad y vamos a ver ahora las cartas premium que contiene este sobre pues tenemos a veñat ídolo del atleticlub de bilbao arda turán iniesta dúo imparable canceló bueno perdón un fuerza 4 del valencia con canceló al de nour mustafi y gaya y la edición limitada a los sobres que se trata el coque del atlético de madrid y vamos a abrir el segundo sobre a ver por aquí que lo dejo a ver qué nos contiene hoy van a ser muchos sobres pues empezamos con miquel rico del atleticlub de bilbao messi del barcelona buena cara esta godín del atlético de madrid raúl garcía del atleticlub de bilbao mejieri o mejieri del getafe el porteo getafe moya del atlético de madrid y vamos a ver las cartas edición limitada que nos perdón las cartas premium a ver que se me ha caído una perdona pues tenemos aquí ídolo keko de leibar a ver si quiere parejo supercrack que ya la teníamos yo creo rugi porterazo y atención sergio ramos edición limitada de los sobres que todavía no la teníamos pues ya la hemos conseguido y vamos con el siguiente sobre se resiste a salir la carta firmada tenemos aquí a westerman del betis orellana del celta de vigo hay que no separar las premium rubén pérez del granada aderlán santos del valencia crin del granada du jacob del málaga y luego vamos a ver las cartas edición especial o premium tenemos a marcos asensio diamante del del español san jose ídolo del sevilla del atletic club de bilbao perdonar aquí tenemos a ella ramendi edición limitada de los sobres que tampoco lo teníamos yo creo y supercrack sergio busquet muy chulo destacar y vamos con los dos últimos sobres de esta apertura pues tenemos a ver que la separamos tenemos a roger del levante borja bastón del eibar sergio busquet en su carta normal del barfelona grichowayak del atletic club de bilbao araujo de las palmas tenemos aquí a las del rayo vallecano y vamos a ver las cartas que nos vienen las cartas premium y atención tenemos crin ídolo del granada la carta premium c nos falta la b únicamente la aporte edición limitada de los sobres y atención griezmann balón de oro que no lo teníamos creo que ya hemos completado ah no me parece que nos falta uno todavía un balón de oro porque nos salió luis suárez repetido pero bueno buena carta griezmann balón de oro y vamos con el último sobre de este sábado tenemos a lucas pérez del deportivo la coruña mauro dos santos del eibar jesé del real madrid roco del español castro del esporting de gijón david garcía de las palmas y vamos a ver las cartas premium tenemos a javi guerra ídolo del rayo vallecano raúl garcía y aduric en dúo imparable del atletic club de bilbao williams del atletic club de bilbao carta diamante y dani alves edición limitada de los sobres del barcelona que vamos a repasar las cartas que nos han entrado la mejor la mejor griezmann balón de oro luego tenemos a laporte edición limitada sergio busquets supercrack perdona espera que lo enseñe así mejor y la illa ramendi edición limitada de la real sociedad sergio ramos edición limitada también parejo supercrack coque edición limitada y dani alves edición limitada de los sobres pues esta ha sido la apertura de hoy sábado y nos quedan cinco sobres para mañana que espero que nos salga alguna carta firmada de lo que es la la caja aquí tenemos un montón de cartas que hemos conseguido hoy y nada chicos espero que os haya gustado esta apertura nos vemos en próximas aperturas un saludo y hasta luego